Muy buenos días. El día de hoy es, tengo la tentación de decir, es domingo, pero no, es lunes. Y de la misma forma habría que levantarnos con todo el ánimo. La semana está empezando y hay muchas cosas que conquistar, hay muchas cosas que disfrutar. Hoy es el mejor día de tu vida. Olvida el ayer. El ayer ya pasó, no está aquí y lo dejamos en las manos de un Dios misericordioso. No te angusties por el futuro. El futuro no está aquí. Y con toda razón San Juan de la Cruz decía, solamente tengo el día de hoy. Solamente tengo el día de hoy para decirte, te amo. De la misma manera nosotros pudiéramos decir, solamente tenemos el día de hoy para sonreír, para vivir, para amar en plenitud. Solamente tenemos el día de hoy. Ayer ya pasó, el mañana no está aquí. Hoy es el mejor día de tu vida porque es el que estás viviendo y tú decides cómo vivirlo. El evangelio del día de hoy nos presenta una historia. Y como siempre, las historias me gustan mucho porque podemos entrar en ellas e imaginarnos y ser parte de los que están en esa historia y poder escuchar a Jesús como nuestro consejero o alguno de los apóstoles, qué hicieron ellos o vivir con ellos. Esta historia del evangelio, sí, es fácil verla como un espectador. Pero te invito a que en esta ocasión trates de pensar que tú fueras el que está ahí y cuáles son las circunstancias el día de hoy que hacen que vivamos de tal o cual forma o cómo reaccionamos nosotros ante las dificultades que nos presenta la vida. Dice así. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercó a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello y le explicaron que era Jesús, el nazareno, que iba de camino. Entonces él comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban adelante lo regañaban para que se callara. Pero él se puso a gritar más fuerte, hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él le contestó, Señor, que vea. Jesús le dijo, recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió bendiciendo a Dios y todo el pueblo al ver esto alababa a Dios. ¿Sabes? Este evangelio que también lo encontramos en Marcos, el que acabo de leer es de San Lucas y en San Marcos se ve muy clara, tiene un poco más de detalles. Pero pensando en este evangelio y en esta situación e imaginarnos que quizás no somos ciegos, pero sí estamos al lado del camino. Déjame te explico esto. En la Sagrada Escritura el camino significa vida, la vida. Y nosotros podemos caminar en la vida de subida o de bajada. Por eso hay tanto contraste entre los discípulos de Emaús, por ejemplo, que tristes iban de bajada, alegres van de subida, regresan a Jerusalén. Nuestra vida es como un caminar y no importa, hay que caminar, hay que vivirla, hay que tomar el riesgo. Pero dice que este hombre estaba al lado del camino. Lo que quiere decir es de que no caminaba ni para arriba ni para abajo, estaba sentado. Y a veces ese es el peor error que podemos hacer. Sí, hay un error, caminar de bajada. No camines de bajada, la idea es subir. Pero peor que caminar de bajada es quedarte sin tomar una decisión, al lado del camino. Para nosotros es fácil imaginar a un ciego que está sentado en el camino pidiendo limosna y de eso vive. Pero el día de hoy hay muchas personas que están sentadas a un lado de su vida. Los demás caminan, los demás transitan sus propias vidas, pero ellos no son capaces de tomar una decisión por su propia vida y simplemente extienden la mano para pedir una limosna o para obedecer a aquellos que se iban caminando. Este ciego estaba ahí. Quizás nosotros tenemos muchas otras cegueras que nos impiden vivir nuestra vida, que nos impiden caminar en nuestra vida. Y nos hemos estancado. Y ya no sabemos cómo salir quizás del hoyo en el que nos hemos metido. Bueno, él escucha hablar de Jesús. Y no se queda quieto. Él escucha y pregunta qué es aquello que sucede. Pudiéramos nosotros hoy preguntar quién es el que cambia la vida, quién es el que sacia los corazones, quién es la fuente de la alegría, de la esperanza, quién me puede dar el coraje para seguir adelante, quién me puede decir las verdades que necesito oír sin miramientos o sin tapujos. Solamente Dios. Ah, pero es que a veces no nos gusta escuchar lo que él nos dice. O peor aún, culpamos a sus servidores. Y es lo que pasó a este ciego. Él empezó a gritar. Él sabía que su esperanza venía de Jesús. Jesús, si no tomaba ese momento, se iba a quedar al lado del camino el resto de su vida. Y empezó a gritar. Era ciego, pero sí tenía voz. Quizás nosotros nos sentimos atados de muchas maneras, pero si puedes hablar, habla. ¿Cómo te van a escuchar si no hablas? Este ciego empezó a gritar y empezó a gritar. Jesús, ten compasión de mí. Y dice el evangelio que un grupo de personas se le acercó y le dijo, cállate. Y ese grupo de personas venía con Jesús. Sí, es cierto. Y estas líneas que digo son más para las personas que han caminado más en la iglesia, que se han acercado más a la iglesia. A veces el testimonio de los coordinadores, qué sé yo, del sacerdote, de las religiosas, no lo sé. Puede ser aquel grupo de personas que, de una manera muy indirecta, nos callan. Como que nos quieren desanimar. Es como decir, todo está muy bien, la procesión está muy bien, no cantes así o no hagas esto. Y a veces nos lastiman. Pero el ciego, el ciego no se quedó al lado del camino. Él quería caminar con Jesús. Quería tener un encuentro con Jesús. Por eso empezó a gritar más fuerte. Y dice el evangelio, bueno, el de Lucas no lo tiene, pero el de San Marcos dice que otro grupo de personas se acercó y le dijo, ánimo, el maestro te llama. Ánimo, el maestro te llama. O sea, un grupo de personas lo desanima, pero otro grupo de personas lo anima y le dice, el maestro te llama. No todos en la iglesia están mal, por favor que no. La iglesia es tan grande y está en todo el mundo. Y lo he dicho en muchas ocasiones. La iglesia es la institución que más obras de caridad tiene. La iglesia es la institución que más vela por los derechos del hombre. La iglesia es la que más escuelas y hospitales ha fundado. E incluso la iglesia católica es la que ha fundado el método científico. E incluso todavía más, si tú lo quieres ver, es quien ha fundado el método académico de las universidades del día de hoy. La iglesia es la que busca el progreso de todo ser humano. Ay, pero yo oí que aquel sacerdote de... Sí, sí, hay personas que nos pueden desanimar. Pero nuestra mirada no debe de estar ni en las personas que nos desaniman y tampoco en las personas que nos animan. Nuestra mirada debe de estar en Jesús, que es el que no falla. Por eso, cuando este ciego está frente a Jesús, el Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le dice, que recobre la vista, que vea. Jesús le dice, tu fe te ha curado, recobra tu vista. Y aquel ciego empezó a caminar, a seguir a Jesús. Jesús, fíjate, en Hechos de los Apóstoles, Jesús también recibe el nombre de el camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Este ciego recobró su vida, empezó a caminar en el camino. Ya no estaba sentado a la orilla del camino, sino que empezó a caminar su vida, a tomar riendas de su vida. Y qué bonita decisión, seguir a Jesús. Ahí sí, Él decidió ir para arriba y nunca para abajo y menos estar sentado en la orilla. ¿De qué ceguera tú tenías que ser sanado para empezar a caminar en tu vida, para empezar a disfrutar tu vida? Ahora, alguien puede decir, bueno, pues es que es evidente que un ciego no va a caminar. Yo conozco ciegos que hasta juegan fútbol. Conozco ciegos que tienen una voz increíble y que llenan auditorios y que viven muy bien. Pero pareciera que la peor ceguera no es la física, sino más bien cuando se pierde la ilusión, cuando se pierde la visión de la vida. ¿De qué tienes que ser sanado el día de hoy y cómo tendríamos que acercarnos a Jesús para que Él nos sanara? Este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que es luz, que es el camino y que es la verdad. Que sea Él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen por ahí que había un hombre que todos los días iba a la capilla a orar frente al Santísimo pidiendo por un milagro específico. Pasó un día, una semana, un mes, un año, cinco, diez, quince años y él pedía exactamente por el mismo milagro. Hasta que un día ya Dios decidió mandarle a uno de sus ángeles para que le diera una respuesta. Y él, aquel que estaba a la misma hora, en el mismo lugar, pidiendo por lo mismo, en eso se le aparece un ángel radiante y le dice, Dios escuchó tu oración y Dios te dice que no, no te va a dar lo que estás pidiendo. Aquel hombre se llenó de tanta alegría al ver semejante visión que salió del templo gritando a voces todo lo que había sucedido y cómo había sido su experiencia. Pero todos le decían, oye, pero estás mal. No, no, no entendiste lo que se te dijo. Dios negó tu petición, te dijo que no. Y aquel hombre lleno de alegría dice, sí, pero tú no has entendido que Dios escuchó mi oración y hoy soy feliz. Y él, a la misma hora, en el mismo lugar, seguía diciendo, gracias, Señor, porque me escuchaste. A veces no es tanto el milagro físico que queremos o que necesitamos, sino el del corazón. Y hay que tener la certeza y la seguridad que Dios siempre nos escucha y siempre nos da lo que necesitamos. Aunque a veces no sea lo que queremos, pero agradecemos que tenemos un Dios bueno. ¿Cuál es el verdadero milagro que tú necesitas para empezar a caminar en tu vida? No, no, no tengas excusas. Toma las riendas de tu vida y date cuenta que Dios, que Dios te ama y que Él quiere que seas feliz caminando en tu vida. Que tengas un excelente día.